El 90 segundos pop tour sin duda es uno de los conciertos más exitosos de los últimos tiempos, siendo que más de un millón de personas se han deleitado con el show, por lo que su creador, Ari Boroboy, se ha puesto en la posición de escoger quién sí y quién no está, debido a que los estándares de calidad del cantante y empresario son altos. Es por eso que según un diario nacional, Ari les advirtió a los integrantes de Kaba que de querer formar parte del elenco de los 90 segundos pop tour, tendrían que invertir en su show, pues una de las quejas de la producción de Kaba es que no quieran gastar ni un peso para presentar un espectáculo digno de la aprobación de Boroboy. Cabe recordar que Kaba protagonizó una exitosa gira junto a OV7 en 2015, de ahí Ari tuvo la brillante idea de hacer un tour con varias estrellas icónicas de los 90 segundos como Faye, Desacados, OV7, Caló. Entre otros, por su parte, Kaba decidió pertenecer a la competencia de los 90 segundos pop tour llamado Únete a la fiesta, el cual no tuvo ni remotamente el éxito del concepto creado por Ari Boroboy. Así que está por ver, saciar y les da el visto bueno a los de Kaba para unirse a las filas de los 90 segundos pop tour, y presentarse en el show que está programado para el próximo 29 de noviembre en la Arena Ciudad de México. Más noticias en MSN 2.20 Artistas Pop de los 90 cuya estrella declinó, Galería de Celeb. Más noticias en MSN 2.20 Artistas Pop de los 90 segundos pop tour, y presentarse en el show que está programado para el próximo 29 de noviembre en la Arena Ciudad de México.